Estando lejos de casa, una tarde yo sentí la nostalgia que me lleva hacia el pueblo en que nací. Escuchaba una canción que de mi padre aprendí, cuando iba de su mano aquel niño que yo fui, y al cerrar los ojos vi recuerdos de mi niñez, volví a ver aquellos montes y a la gente que hay de ser. Y es que cuando cae la tarde y pienso en aquel lugar, me entra la melancolía y me quisiera marchar. A correr por esos prados con esa furia animal, que me envuelve sin recuerdo, donde vi mi dechaba.